¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Les habla México Electro trayéndoles una monstruosa Screamer Review Y pues este es, este es el más grande Starscream que existe Oficial o no oficial, creo que no hay nada más grande que este pedo Digo, por lo menos en transformarles porque luego salen esos pinches Action Masters de 500 dólares que no se transforman en la chingada Y pues sí, este es Starscream, el Supreme Class que salió en la serie de Cybertron Este fue el último Starscream que salió dentro de esa trilogía Y pues cerró con un broche espectacular de oro Esta madre es una monstruosidad, ve nomás, ve mi mano, estaba más grande que mi mano y la chingada Este güey es enorme, es el Starscream más grande que existe Articulado, con gimmicks y la chingada Y pues debe estar en tu colección En alguna de las dos versiones que hubo, digo, porque salió la versión Year of the... el año de... no sé, no sé cuántos años, pinches chinos con sus calendarios Digo, el año del Renacuajo, alguna mamada, salió una edición de este güey con colores G1 Pero este, pues la verdad me gusta mucho más este güey en su configuración original Porque digo, siempre he pensado que los colores G1 en el Starscream, la verdad es que no son muy combinables que digamos Pero pues este güey, sí, sí es otro pedo, es la mamada espectacular Es la versión definitiva de este güey Porque hubo un tercer molde de este cabrón dentro de la serie Galaxy Force ahí en Japón Ese molde la verdad está bastante chingón también, pero pues con los costos de importación y la chingada Pues nunca me hice de él Y estoy bastante satisfecho con mi molde, pues este, monstruoso de... del Starscream, ¿no? Este güey en este modo se parece un poco a los Starscream que salían en la serie original de G1 Que hacían llover, lluvia así de esa mamada Este... Y... Pues digo, semeja un poco a esos güeyes, ¿no? Se ve bastante sinfretroniano, la verdad, este, tú lo ves y lógicamente que piensas que se trata de un este... Pues de un jet futuristón, pues espacial y la madre Y tiene hasta una finta tipo Star Wars El güey puede encajar también ahí con tus figuras de Star Wars, ¿no? Porque la verdad se ve bastante chingón Tiene mucho detalle, como puedes ver ahí está la... la cabina Está bastante... Bastante bien diseñada la cabina Eh... Tiene ahí su insignia de Septicon Está un poco sucio en mi molde Y este... No, muy, muy chingón Y aparte de toda esta mamada... Esta mamada es electrónica, mira Muy ingeniosamente este pedo es un botón Y pues dispara Y ahí prende, prende aquí, no sé por qué ahí Pero bueno, tenemos como luz ahí, ¿no? Y pues estos eran los Transformers de... De las series Arbitron, Slash Armada, Slash Generation O que sea la serie de Unicron Chilogy Tenían bastantes gimmicks Tenían moldes muy bien elaborados Con bastante detalle Y pues fue una serie que murió en el año 2005 Para darle paso ya a los Classics Y quedarnos con la misma serie que hemos estado teniendo desde hace... Pues ya desde hace... ¿Qué será? 12 años, 11 años, por ahí Y... Pues la verdad está bastante enorme Cabrón, venía con una corona La tengo, pero el Chile no sé dónde chingados Quedó mi corona Por eso les digo que cuiden sus accesorios Este... Porque no tengo idea de dónde jodidos quedó... Quedó la corona, ¿no? El güey, este... Pues está bastante chingón Ahorita lo vamos a transformar ahí Para que te des una idea de qué tamaño es Y déjame, traigo un Deluxe De uno que está próximo... A revisar... Chingados Tengo aquí la mano Gracias No, pues tengo... Tengo el mismo... Bueno, mira Ahí está un Deluxe parado sobre este güey, ¿no? Parece hasta un pinche Titan Masters dentro de esta madre, ¿no? Vamos a ver si puede transformar en cabeza No, pues no Pero fue... Un buen intento, ¿no? Vamos a darle paso a la transformación La transformación está terriblemente sencilla Digo, la verdad está súper sencilla Pero no sé si sea sencilla grabarla Entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo Porque este güey es una... Es una gomada Digo, para transformarlo Lo primero que hago es... Es... Separar la punta de este güey Aquí Esta madre es plástico suave Y viene enclarada con unos clips, ¿no? Después doblas este pedo Ten cuidado porque los... Los... Tornillos deben de quedar de este lado Doblas esta madre Para que te facilite un poco el trabajo Pasas esta madre así Y parece que traigo un bebé Ah, esta madre se desprende Digo, si se te pasa no... No te culeas No pasa nada, ¿no? Después doblamos ahí el cuajo de este güey Y vamos avanzando ahí con la transformación Terminamos de transformar el pie No mames Estoy teniendo que hacer transformaciones Enfocadas Digo, cada parte de la figura, ¿no? Y... Pues ahí ya están las poderosas piernas Del Starscream Y no mames Digo, no se ve No se ve nada Este pedo está enorme Vamos a seguirle con la transformación Vamos a fijar aquí los accesorios Para lo que los tengamos ahorita a la mano Vamos a ver Vamos a hacernos para arriba A ver si ahí más o menos sale este güey Después Terminas de doblar esta mano así Sacas el puño de este cabrón Y revistas el paso al otro lado, ¿no? Ahí se escucha un snap medio culero Pues en la parte de arriba No Vamos a ver Pues este pedo lo dividen No sé si ahí lo están viendo Y pasamos este pedo hacia atrás Ya nomás es cuestión de... De... Ya nomás es cuestión de acomodar los brazos Terminas de doblar aquí Tiene ratchets muy, muy pinches fuertes para... Digo, soportar todo el peso de este güey Esta parte la... La doblas hacia atrás Y... Pues este es... Este Starscream en toda su... Su gloria... Enorme el güey Se ve... Se ve muy chingón Está muy literalmente chingón este cabrón Aquí está el miserable Deluxe Ahí nomás para que te eches una idea En su momento este güey fue el segundo Transformer más grande que tuve Que pensé que lo iba a superar a cierto planeta Que salía ahí con bombo platillo en esta serie La chingada Pero pues no, no fue así, ¿no? Eh... Digo... En este modo el güey Sigue teniendo ahí gimmicks Si levanta la mano Se escucha ahí como que un sonido Y luego de tomar una ciber... Ciber llave No se ve ni madre con este güey Presionas aquí Y sale... Sale una de sus cuchillas La ponen allá del otro lado Sale un cañón A ver si se puede ver El cañón dispara Dispara Haciendo el botón hacia adelante Y si te fijas Se levantan unos... Como unos picos Y la chingada Eso se me hace que se ve Se ve bien Y pues estas son las armas A las que vienen, ¿no? El güey Si levantas el brazo de este lado Se escucha como que un espadazo Y le brillan los ojos en color verde Si levantas el otro brazo Se escucha... Se escucha un tercero O sea, tienes tres sonidos a este cabrón En su molde, ¿no? Vamos a ver si lo pongo ahí Como piruja A ver si ahí sí... Si se puede ver Vamos a volver a guardar los accesorios Porque tenemos que hablar de sus puntos de articulación Que es algo que en lo que en realidad Sí se duele este cabrón Porque sí... Sí está medio limitadón Y tiene un problema por aquí en los brazos Que ahorita vamos a hablar de él, ¿no? Digo... La cabeza puede girar de un lado a otro Sería uno Luego tenemos dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Puntotes de articulación Está articulado el güey Pero está muy limitado Mucho en sus pinches antebrazos Si puede ver ahí Se ven Se ven muy ridículos Muy pequeños en relación con todo el cuerpo Y... Pues está vellando formas de poder reparar ese pedo Aquí tenemos a su contraparte de miniatura Digo que ya lo... Ya me tocó revisarlo Aquí lo transformamos inmediatamente Para que veas las similitudes Solo me quente que a este güey No se le caen los tobillos como este pequeñín No, pero... No es el pedo, ¿no? Después doblamos este pedo Ya como lo vimos Bajamos esta Marte Y... Pues ahí puedes ver Son muy similares La verdad son muy similares estos moldes Este no deja de verse importante En comparación con esta madresota Y pues este Starscream Es la joya de tu colección de Screamers Solamente está a escala con otras Dos figuras dentro de esa categoría De las 16 pulgadas Siendo uno de ellos el Primers Que aquí lo tenemos Aunque inclusive está más alto que Primers Si te fijas bien Se ve mucho más alto que Primers Y... Inclusive se echa... Se echa un tiro ahí Con el pinche Unicron Está muy enorme este cabrón La verdad está muy chingón Y es difícil de maniobrar Viste de controlar Algo que se me había ocurrido Para... Para repararles sus manos Es si poníamos las manos Del Devastator Y... Se me hace que... Pues ahí puede medio funcionar Solamente si estuvieran Un poquito más este... Más este... Hacia atrás No sé Se verían bien Y... Esta madre es algo que en realidad Los third parties no han ido a visitar Yo siento que... Pues no esto debe ser muy complicado Hacer algo O le hago un llamado Ahí a todos los güeyes Que ya están haciendo impresiones 3D Y la chingada Lo único que necesitamos Es algo que entre en el puño De Starscream Tiene un puño estándar De 5 milímetros Para que... Pues tenga unos brazos Ya más decentes Porque igual Y... Podríamos haber intentado esto Pero se forza mucho Se forza mucho La pieza del puño De Devastator Y además que Pues la verdad La está cagando los... Aunque hay más o menos Del gastazo La están cagando los puños Los puños color este... Púrpura Digo... Han de ver mejor Los de la versión Hasbro Que son negros Y pues sería una buena Solución Entonces voy a ver Si me consigo Unos de estos güeyes Le corto este lado Para que simplemente Pueda cerrarse Y ya que... Que tengamos este... Pues a Starscream Con unas manos decentes Porque la verdad Están muy miserables Esas manos ¿No? Pero... Volviendo al tema Con Starscream Pues es una figura Monstruosa Masiva De nueva vista Con un... Un pinche Deluxe Estándar Como puede Deluxe No le hace Los pinches Mandados Y pues es una figura Que debe estar En tu colección Si eres fanático De Starscream Tiene por ahí También estas torretas Articuladas Sigue emocionando Lo que dijimos De los lasers Por si levantas Estas madres ¿No? Entonces finalmente Pasamos al punto Sobre si te recomiendo O no Al Transformers Cyber Supremes Quest Starscream Si a Chile Ve por él Ve por él Este güey O el que salió En el año Del camaleón O no sé Mamada china Este Cualquiera de los dos moles Están totalmente Poca madre Me gusta mucho más La combinación De colores Del güey De De Cybertron Pero ve nomás Ese look La verdad Está Está espectacular Este pinche Starscream Estoy muy satisfecho Con este Starscream Lo conseguí Baratísimo En la antigua Pulga del Papa Me acuerdo que me costó 300 pinches pesos Así con misil Y la corona Nomás que la corona No le he hallado Y este Ahorita no sé En cuánto ande Pero Te lo recomiendo Ampliamente Para que esté ahí Que Vitoree a los demás Pinches screamers Como el Starscream Más grande De todos los tiempos Sin más Por el momento Te saludo Mexico Lector Cambio Y fuera De la